Tras su llegada de Chile, donde participó de la asunción presidencial de Michel Bachelet, el presidente de la República, Horacio Cartes, mencionó algunos de los temas conversados con la mandataria chilena. Tocó temas muy importantes que lo tenemos acá, lucha contra la mortalidad materno-infantil, en la lucha para la pobreza, tiene una experiencia que nos gustó mucho de los errores que cometieron, muchos gastos que hicieron y no bajaba esa pobreza, y cómo hicieron para reparar, y quedaron todas las puertas, la predisposición y cariño a que estemos trabajando muy de cerca como lo venimos haciendo con Chile. Inclusive la otra muy buena noticia que daba que ya el grupo del Pacífico ya no quiere mirar solo arriba, sino que va a mirar mucho hacia el Atlántico, quiere que nos potenciemos, que nos juntemos en la región. Con relación a la negativa de los liberales de participar en la reunión convocada por el Ejecutivo, por no tener conocimiento sobre los temas a ser debatidos, el mandatario calificó de incoherente a los azules. Lo que hemos hecho es cursar invitación a todos los partidos, con representación parlamentaria, poner a todos los ministros para que pongan los programas de gobierno, y estar a disposición a cualquier consulta que tengan los diferentes partidos, y si la contestación es esta, decirle que nosotros seguimos abiertos. Yo creo que si priorizamos el país, la respuesta creo que no es la más coherente, cuando uno lo que está poniendo es todos los ministros a disposición para saber qué estamos haciendo, qué queremos hacer. Sobre los rumores de que supuestamente estuvo involucrado en la remoción del fiscal anticorrupción Carlos Arregui, tras un pedido de favor planteado al fiscal general del estado, el presidente de la república desmintió tales acusaciones. Ni mucho antes de entrar a la política, ni estando a la política, habrá juez fiscal, ministro de la corte, que pueda decir que yo le he llamado. Al señor Arregui no le debo nada, ni me debe nada, no tengo por qué estar pidiendo lo que está insinuando la gente. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.